oye amor, te tengo un reto, ya vas a empezar con tus cosas Rolly, que te animas sí o no, pero qué es, te animas sí o no, y que me vas a dar a cambio, pues te puedo llevar a la plaza que compres lo que quieras, ¿seguro? sí amor, ¿seguro? sí amor, te lo prometo, ¿qué es? mira, quiero que te cambies de ropa aquí en el parque, así enfrente de la gente, ¿es en serio Rolly? sí, mira, va pasando gente, allá también hay, si te cambias aquí, te cumplo lo que tú quieras, te compro lo que quieras de la tienda tu favorita, es que sí hay mucha gente, ya habías dicho que sí, aquí traigo la ropa, mira, te tienes que cambiar aquí mismo, así, sale pues, sale, aquí está, mira, ten cuídame esto, ¿qué es esto Rolly? ¿con qué empiezo? no, pues no sé, tú sabes, a ver, cuídame esta, ok, es que sí hay gente, ¿cómo va esto? cuídame esto también me voy a apurar, ¿ok? sale, 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 sale ahí la estrategia, la estrategia, la estamos viendo no voy a apurar, se va a empezar a acercar gente a ver, parece que ahí va ahí la llevas, ahí la llevas, ahí la llevas, está bonita la blusa está muy difícil ok, ahí está y no fui tan malo contigo, ahorita casi no hay gente, al ratito llegan más gente por allá, por allá, esos muchachos que están allá sí están volteando ah, pues ni modo ok, esto cómo va oye, pero, ¿se ve bien esto? eh, pues no sé tú bueno, así que normalmente debería ir sin esto ah, bueno, no, pues sí, si hay que quitarlo, hay que quitarlo ok, ten va, listo esto va, así ahora viene lo más difícil no, es lo más fácil ¿a poco sí? sí ay, yo no entiendo ah, pero cuando están en la casa y les dices, cámbiate, tardan dos horas en cambiarse y aquí fácil a ver, espera, espera espera, que va pasando un señor vamos a ver la reacción, vamos a ver la reacción no, voltea, no, eh no, él va caminando a gusto ya, y ahí viene otra señora ay ¿qué pasó? viene con sorpresa sí espérate, espérate se aturó ya listo siempre sí batalló, siempre sí batalló ay listo parece que ya está nomás aquí le doy un moñito y ya quedó listo, reto cumplido eso bien, bien amor entonces vamos vamos ¿me tienes que cumplir, eh? claro que sí, mi amor ok vamos a tu tienda favorita dile adiós a todos los que te vieron bye 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 ¡Gracias!